Bienvenidos a la lección 5 de este módulo 2 sobre las estructuras político-institucionales. Vamos a hacer referencia a otra organización internacional muy importante, que es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional de cooperación y de carácter regional dentro de la región de Europa, a diferencia de Naciones Unidas, tiene un carácter global mundial. El Consejo de Europa se crea precisamente para preservar la paz, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Europa y se hace también después de la Segunda Guerra Mundial, por la preocupación que tenían las democracias de consolidar el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Se hace a través del Tratado de Londres, de 5 de mayo de 1949, con los Estados fundadores, al que se han ido adhiriendo otros Estados, hasta formar 49. España, en concreto, se adhirió en 1979. Actualmente hay 47 estados y la importancia del Consejo de Europa es muy relevante en estos temas de protección de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. ¿Cuáles son los organismos que forman parte del Consejo de Europa? Por un lado, la Asamblea Parlamentaria, por otro lado, el Comité de Ministros, la Secretaría General y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sin ninguna de las dudas es, digamos, el órgano más relevante para los ciudadanos y la manera que protege nuestros derechos establecidos en el Comité Europeo de Derechos Humanos. Es importante señalar que no debemos confundir el Consejo de Europa con la Unión Europea, que veremos en la siguiente elección, en la última elección, la elección 6, que son dos conexiones internacionales de carácter regional muy distintas. Bien, en el Consejo de Europa, uno de los elementos que hemos visto que son importantes es la protección de los derechos. Y la protección de los derechos se va a plasmar fundamentalmente a través de dos instrumentos de protección de derechos. El más importante de ellos es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, también llamado Convenio de Roma, de 1950, y cuyo principal artífice es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a garantizar esos derechos que contiene el convenio, que son fundamentalmente derechos de primera y de segunda generación, pero que el Tribunal Europeo ha reconocido incluso derechos de tercera y cuarta generación, basándose en derechos contenidos en el Convenio de Roma, y se hace además, no solamente como suele ser habitual, a partir de demandas de otros estados parte en el Consejo de Europa, que pueden demandar a otros estados por vulneración de los derechos del convenio, que no es lo habitual porque no se denuncian entre ellos, sino a través de las demandas individuales. La demanda que los ciudadanos podemos interponer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por violación de los derechos reconocidos en el convenio, una vez hemos agotado la vía interna, hace que de una forma efectiva se estén tutelando los derechos humanos en el Consejo de Europa y en Europa, por tanto. Por otro lado está la Carta Social Europea de 1961, ratificada por España en 1980, a través del Comité Europeo de Derechos Sociales, de la manera que se trata también de garantizar los derechos sociales, aunque sin duda tiene una mayor relevancia el Convenio Europeo de Derechos Humanos con sede de Estrasburgo. Como conclusiones de esta elección, podemos sacar que el Consejo de Europa, que no debemos identificar porque no lo es con la Unión Europea, son organizaciones internacionales distintas, persigue como objetivo la construcción de la paz, que lo hace a través de la Asamblea, a través del Comité, a través de su Secretaría. Hay que tener en cuenta que también persigue la cooperación, que también esos órganos van a ayudar a la cooperación y sobre todo los derechos y la lucha por los derechos de los ciudadanos se ha plasmado fundamentalmente en dos instrumentos importantes, como son el Comité Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, y que a través del Comité Europeo y a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pueden conseguir. Muy importante la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como hemos hecho hincapié, y no debemos confundirlo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede de Luxemburgo, que pertenece a otra organización y de la que hablaremos en la elección siguiente. Muchas gracias por vuestra atención.